ah javi como están hoy pues yo feliz aquí haciéndole nuevamente otra y en esta ocasión la calabaza con la araña encima como ven a mí me encantó hacerlo ahora para quitarme el maquillaje va a hacerlo pero a continuación verán paso a paso como hice esta calabaza ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.